El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha asegurado este martes que su país lucha por la supervivencia ante la invasión de Rusia, pero también por ser miembros iguales de Europa. Estamos luchando por nuestros derechos, por nuestras libertades, por nuestras vidas. Ahora estamos luchando por nuestra supervivencia y esta es la más alta de nuestras motivaciones, pero también estamos luchando por ser miembros iguales de Europa. Así lo pedía el presidente ucraniano horas antes de que este martes el Pleno del Parlamento Europeo aprobara la resolución para conceder a Ucrania el estatus de candidato a la Unión Europea, mientras en paralelo se trabaja en la integración de ese país en el mercado único europeo. La resolución, que fue aprobada por una abrumadora mayoría de 637 votos a favor, 13 en contra y 26 abstenciones, llega apenas un día después de que el presidente ucraniano solicitara de forma oficial la adhesión de su país a la Unión Europea. Al menos un millar de personas se concentró este martes a la entrada de la Eurocámara para expresar su apoyo a Ucrania ante la agresión rusa, en un acto convocado por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, y al que acudió también el embajador ucraniano ante la Unión Europea. Tras la intervención del mandatario ucraniano, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el destino de Ucrania y el de la Unión Europea está en juego. Un conflicto que para el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores, Yousef Burrey, ha demostrado que Rusia se sitúa después de la agresión en un punto de inflexión de su etapa possoviética, que puede ser el momento en que los europeos entiendan que el mundo en el que viven es un mundo peligroso y para hacerle frente hace falta que refuercen su unión. Acerca del bombardeo ruso en la ciudad de Kharkov, la segunda más grande de Ucrania, que dejó al menos 10 muertos y 35 heridos, Zelensky cargó contra el presidente ruso Vladimir Putin por hablar de ataques a infraestructuras militares cuando han muerto niños y jóvenes.